La otra opinión del ingeniero Abelardo García, ejemplo de crecimiento industrial, perseverancia y emprendimiento familiar. Hoy, cuando las industrias muestran una desaceleración en todos sus niveles, un grupo de empresarios locales le apuestan a confiar en el país, a confiar en el futuro de Colombia. Con una gran inversión, este proyecto familiar se volvió industrial e internacional, para el beneficio de la región Caribe y todo el territorio nacional. Tan solo el 13% de las empresas en Colombia son manufactureras, de ahí la importancia de industrias como Silicar y su nueva planta ubicada entre el municipio de Galapa y el corregimiento de Juanmina Atlántico. Creo que es una buena oportunidad de contarles una historia. En 1989, hace ya más de 28 años, con mi gran amigo y colega Fernando Pinedo, aquí a mi vera, prevalidos del prurito de la independencia, queríamos tener nuestro propio negocio. A la sazón, Fernando era gerente de planta de una jovenería, yo era gerente de planta de una fábrica de aceite, y queríamos ser libres, ser independientes, queríamos ser protagonistas de nuestros propios sueños. Fernando me invitó al famoso Bar San Juan del Country, y ahí en una hoja de papel plasmamos los postulados de lo que sería la empresa Silicatos del Caribe, Silicar Limitado. Ingeniero Abelardo García, queremos felicitarlo, en nombre de la región caribe colombiana y los medios de comunicación, por este gran paso que se da para la industria nuestra. Así que, una vez más, éxitos, y queremos compartir con toda la región cómo ha sido este crecimiento. Gracias, gracias, Sergio, por esa felicitación. La empresa se inició en el año 89 fabricando silicatos de sodio y potasio, por eso se llama Silicar. Ahora ya estamos en la rama de lo que es la oleoquímica derivada. Obtenemos una serie de productos para la industria plástica, para la industria del caucho, en fin, para diferentes tipos de industrias. Y le apostamos a las exportaciones. Y ahí ha venido el gran crecimiento de Silicar, porque ahora mismo estamos en el 42% de todo lo que vendemos es exportación. Con estas nuevas instalaciones vamos a ampliar más eso. La meta es llegar al 70, 80% de la venta en exportaciones, con los nuevos productos que vamos a hacer, y esa meta nos la hemos puesto en cinco años. El doctor Blanco, de Laboratorios con Farma, se entusiasmó con el emprendimiento y nos facilitó una caldera de vapor en buen estado. Mandamos a hacer un reactor en un taller de Barranquillita, unos tanques de segunda, y montamos la planta. Inicialmente estábamos en algunos productos químicos, como silicatos de sodio y de potasio. Luego la empresa dio un giro en la transformación de su producción. Nos enfocamos más hacia la línea de concentrados energéticos para ganadería y oleoquímica derivada. A través de las exportaciones la empresa ha crecido mucho. Estamos ahora mismo en 11 países. Exportamos nuestro concentrado energético. Estamos en la comunidad europea, en el cono sur, Argentina, Chile, Brasil, estamos en Ecuador. Hemos crecido a través de las exportaciones. Ha sido un paso grande. Tú sabes que exportar no es fácil. Las calidades, el precio, tienes que ser competitivo en calidad, en precio. Lo hemos logrado a través de un trabajo en equipo, un trabajo mancomunado y hemos podido expandir el crecimiento de la empresa a través de las exportaciones. Hacemos también este arato de magnesio para la industria farmacéutica, jabones de zinc y jabones de aluminio para la industria del caucho y la industria de la pintura. Tratamos blanqueando físico-químicamente las grasas para hacer formulaciones para jabón. Tenemos también una sección de medios filtrantes para filtrar líquidos, gases y sólidos en la industria. Finalmente Fernando nos vendió su participación, Fernando Pinedo, que era el socio inicial. Y ahora la empresa es netamente familiar. Trabajo con mis tres hijos y mi esposa. El crecimiento ha seguido dando paulatinamente, como te dijo, ante la incorporación de nuevos productos, nuevos clientes. Y muy, muy especialmente por la exportación. Estamos ahora mismo en 11 países. Estamos en la Unión Europea, Brasil, Argentina, Chile, Perú, todo este tipo de países. Y la idea, como te digo, es duplicar las exportaciones. El futuro está en las exportaciones. Fue una historia de hace muchos años. La empresa tomó la decisión de que su crecimiento estaba en las exportaciones. ¿Por qué? Por la ubicación privilegiada que tiene la empresa. Se buscó siempre en llegar a nuevos países. No fue fácil. Exportar no es fácil. La mayoría de la gente pregunta, ¿cómo llega a silicar a exportar? Tanto y a tantos países. Fue una serie de fortalezas que tiene la empresa. La toma de decisiones, la perseverancia que hay en la empresa, que hace o que hizo que llegáramos a diferentes mercados. Primero, ubicación. Segundo, entrar con un producto de buena calidad. Importantísimo llegar a un producto de buena calidad. Tercero, hay que hacer, pensar que exportar, hay que exportar con márgenes muy bajos. Mientras se posiciona el producto, yo diría que casi a costo. Mientras se posiciona el producto y ya uno puede después solventar unos mejores márgenes. Y darle servicios agregados. Servicios agregados al cliente. No solamente calidad y precio, también atención. Eso hizo de que fuéramos llegando a diferentes países y nos posicionáramos como una empresa netamente exportadora. Exportamos alrededor del 40-50% de nuestras ventas en exportación. Esto de las exportaciones y encontrarnos mercados a través de la investigación. Unmear mucho el internet, los congresos. Que nos llegue información a ver hacia otros mercados. Podemos dirigirnos y seguir creciendo. Esa es nuestra meta, seguir creciendo a través de las exportaciones. En general, de las cuatro líneas de producción, exportamos tres a once países. Estamos en la Unión Europea, Italia, España. Y aquí tenemos presencia en Brasil, Argentina, Chile, Perú, entre otros. Si no exportas, no vas a tener una capacidad de crecimiento. Es lo primero. Porque llega que el mercado local, pues ya hay muchos jugadores, además de que ya están consolidados. Y consolidados muchos mercados. Exportación es sinónimo de crecer. Sinónimo de volumen de venta. Eso hace que la estructura de costos se te mejore. En los gastos, por supuesto. Eso es lo importante, exportar. Con la nueva planta de refinación física que estamos inaugurando hoy. Planta que no vamos a tomar para fabricar aceites envasados. Un mercado caótico. Muy competido y de grandes jugadores. La planta la vamos a usar para fabricar productos especiales para la industria. Como aceite para resinas alquínicas, formulaciones para sabores de tocador, formulaciones para helado y ampliar así el portafolio de productos de exportación. Competimos con muchos países. Eso en la exportación es lo más difícil. A donde no llegan muchos, muchos oferentes. Por eso te insisto que lo más importante es dar valores agregados. No nada más, por supuesto, la calidad, pero también servicio. Servicio al cliente que se sienta bien atendido. Tiempos de respuesta rápidos. Todo eso hace que se vayan creando los vínculos entre cliente y proveedor que perduran por mucho tiempo. Eso es lo que Silicar trata. Ahora estamos en una rama de lo que es la oleoquímica derivada. O sea, transformamos las grasas vegetales y animales en productos químicos para la industria. Dentro de este contexto usamos aceite de palma y cebo de res para fabricar este arato de calcio. Un producto básico en la industria plástica, especialmente para hacer los tubos de PVC. La oleoquímica es óleo, que quiere decir grasa y químico. Entonces el oleoquímico es un químico que viene de las grasas. Se transforma ya sea la grasa vegetal o la grasa animal mediante reacciones químicas y te da el oleoquímico. De acuerdo al metal que tú le pongas, si es calcio, si es aluminio, sirve para determinado tipo de industria. Ese es más o menos lo que es la oleoquímica derivada. Porque a veces se confunde. Hay una oleoquímica que es la oleoquímica básica, que nosotros no hacemos eso. Hacemos oleoquímica derivada, que es la que se deriva de la oleoquímica básica. Y nuestro producto estrella que es el graseto. Un producto hecho con aceite de palma y ácido graso de palma, especialmente diseñado para que el ganado produzca más leche y se reproduzca más rápido. Y hoy es uno de nuestros productos de exportación. ¿Cómo se logra competir con el resto del mundo con la mano de obra económica? Da un poco de susto. Sí, sí, es complicado. Afortunadamente nuestra experiencia ha sido positiva. E incluso nuestro producto estrella, el graseto, no tuvo mucha aceptación en el mercado local. Pero no lo dejamos, no paramos ahí. Seguimos con nuestro esfuerzo. Y resulta que ha sido aceptado muy bien en mercados muy exigentes como la Unión Europea, Argentina, Chile. Aquí es donde comienza todo, donde se recibe y también se envía la materia prima o el producto ya terminado. Pero este es el muelle de carga y descargue. Casi toda la materia prima viene líquida. Entonces vienen carrotanques. Que se bombean mediante un sistema de bombas y tuberías, se bombean a todos los tanques de almacenamiento. Todos los que estamos viendo ahí. Tenemos varios oleoquímicos. Tenemos un oleoquímico que es una grasa protegida, jabón cálcico, que es un alimento básico para la alimentación del ganado. Ese se exporta a diferentes países. Tenemos también un esterato de aluminio que se exporta también a otros países. Ese sirve para la fabricación de hule, para la fabricación de pestañinas, pinturas especiales. En fin, cada uno tiene su uso. Aquí es el blanqueo físico-químico, donde se da una primera transformación a las grasas. Se blanquean ya físicamente y también químicamente. Entonces por eso se llama blanqueo físico-químico. ¿La ubicación es estratégica? Sí, claro. La ubicación de Barranquilla estratégica. Estamos a cinco minutos del puerto. La mayoría de los países donde nosotros llegamos, los tiempos de tránsito son cortos por estar cerca acá del Caribe, en el Centroamérica. Nosotros estamos en Barranquilla a cinco días de tránsito de los principales puertos de Barranquilla a Centroamérica. Esta es la planta de refinación física para transformar, transformamos físicamente los aceites y los adecuamos al producto que vayamos a hacer de tipo industrial. Esta es la parte baja de la planta, sus bombas, sus intercambiadores de calor, calderas térmicas, tanques de almacenamiento. Nos ubicamos acá básicamente por aumentar, estar más cerca de una zona que tiene mucho crecimiento industrial como es Juamina ahora mismo. Y encontramos pues un área grande donde podemos desarrollar toda la planta, los equipos y todo lo que teníamos pensado hacer. Y que esta zona se está volviendo muy industrial. Esta zona franca de la cayena, esta jabonería, hay muchas industrias que se están ubicando en este sector. Ya donde estábamos, estábamos muy pequeños y decidimos trasladarnos acá, que es hacia donde está creciendo la industria. Se está trasladando de Barranquilla hacia acá, hacia esta zona. Hay 13.000 metros cuadrados, o sea 1,3 hectáreas. Como te dije, tenemos una hectárea más para futuro desarrollo. Como sabemos en Colombia los costos de transporte internos son muy altos. Estar cerca a los puertos beneficia muchísimo porque no tenemos los costos logísticos tan grandes que hay en Colombia. Te repito, estamos a 5 minutos del puerto. Eso representa agilidad y representa ahorro de costos que uno se los traslada a la empresa que le vende. Eso hace que uno sea mucho más competitivo. Hay que procurar que muchas empresas estén más cerca de los puertos. Colombia está muy centralizada en la industria y todos los productos en Bogotá, Cali y Medellín. Hay que procurar incentivar que vengan más a la costa, a los puertos. Aquí podemos tener productos refinados o productos semirefinados o productos solos blanqueados, depende de lo que vayamos a hacer. Porque queremos hacer algunas líneas industriales que no necesitan toda la refinación completa. ¿Se está generando empleo para cuántas personas y cuántas familias se benefician? Ahoritica mismo tenemos 45 personas. Vamos a ampliar más o menos a 60, 70 personas más. ¿Qué se hace para crecer como silicara? Dos cosas, innovación y perseverancia. Sobre todo muchísima perseverancia. Tomás Alva Edinson, que era un gran científico, decía, solo nada más 1% de talento y 99% de perseverancia ante cualquier proyecto. O sea, perseverancia, perseverancia. Y ese es el mensaje que le mandaríamos a los jóvenes o a los nuevos emprendedores que quieren hacer perseverancia, perseverancia. Aquí entran las grasas, se procesan a vacíos y a altas temperaturas. A altas temperaturas es 250, 260 grados. Villanero González es el encargado de toda la planta de lo que es refinación. Bueno, el producto estrella nuestro es el concentrado energético para ganadería, el cual, como te digo, lo exportamos a 11 países. Entonces, nuestra meta es con ese producto aumentar las exportaciones, como te digo, que superen el 60% de nuestra venta. Es el producto, se llama Graceto Energy. Es un concentrado, como te digo, energético para aumentar la producción de leche y aumentar de peso al ganado. Competimos con muchos países, competimos con los malayos, competimos con Indonesia, con España en este producto. Y la meta nuestra es crecer a través de, ese es nuestro producto estrella, el concentrado energético, Graceto Energy. Además, hacemos este arato, que es oleoquímica derivada, es decir, son productos para la industria de tubería, de PVC, plástico, cométicos, pinturas. Ese es como nuestro segundo renglón de producción. Y un tercero, pues, es la mezcla, hacemos mezclas para jabonería, para margarina, a través de grasas que blanqueamos, desodorizamos en la planta. Y van hacia la industria de margarina, a la industria jabonera. Pero, básicamente, nuestro producto estrella es el Graceto Energy, nuestro concentrado. Bueno, teníamos ya cinco años, Sergio, de que estábamos en la meta de tener una planta de esta, porque esto nos va a dar mucha versatilidad. Podemos trabajar grasas muy pobres, inclusive también, que antes era muy difícil. Podemos hacer algunas transformaciones para algunos productos oleoquímicos que necesitamos, que antes no podíamos hacer. O sea, duramos cinco años vislumbrándola hasta que ya tuvimos, ya arrancamos prácticamente la otra semana. La otra semana estamos en línea. Estamos visionando, lo primero, enfocarnos más en el comercio exterior para duplicar las exportaciones. Esa es nuestra meta inicial en los próximos cuatro o cinco años. ¿Mediante qué? Mediante una serie de productos que vamos a hacer para la industria. O sea, no vamos a llegar nunca a los consumidores finales, sino siempre a la industria, que es el enfoque que tenemos. Y ampliar esa cobertura a más países y a mayor volumen. Esto es apostarle a la industria colombiana. Gracias, Sergio. Gracias. Sí, hemos trabajado durante 27 años y ha sido un trabajo duro. Los primeros años no es que yo voy a exportar un producto, ya lo fabriqué. Y ya lleva mucho tiempo el conocimiento del mercado. Lleva mucho tiempo ponerte en los estándares internacionales, en tanto calidad como en precio, en servicio. Ha sido un trabajo de mucha perseverancia, de mucho esfuerzo a lo largo de los años. Y pues estamos cosechando los frutos ahora, realmente. Algunos productos como este de la ganadería, que van a animales y van luego al humano, que exigen licencia jica y licencia invima, las cuales ya están en nuestro poder. Le hemos querido dar, repito, este toque ecológico para, como la cerecita en el pastel. ¿Cómo calificas la perseverancia del ingeniero Abelardo García? Bueno, ese ha sido el lema de esta empresa, ese es el lema, él es el gerente general y pues ha sido su lema, perseverar, perseverar. Muchas veces en otro tipo de industrias, en 5 años tú no estás exportando un producto, si ese es tu objetivo y dejan el producto y se dedican a otras cosas. Nosotros acá perseveramos, insistimos, atacamos muchos mercados y las cosas se fueron dando. Y no fue fácil al principio, pero nunca desfallecimos y seguimos intentándolo y hasta que logramos posicionar el producto, cogimos un nombre y pues hemos ido creciendo a través de esa perseverancia y de ese esfuerzo de años. Fue un trabajo de varios años. Son estos jóvenes, con una mentalidad moderna, con la aplicación intensiva de las tecnologías de la información y la comunicación. Y con una forma novedosa de hacer negocio, los que han contribuido grandemente al crecimiento de esta empresa y por lo cual le brindamos aquí un público reconocimiento. El ingeniero Abelardo García y su señora esposa son privilegiados. Sus tres hijos están comandando esta empresa familiar. Es una virtud. No todos logran seguir ese sendero. Claro, claro. Eso es lo bonito de la historia de Silicar, que es una empresa familiar netamente. Estamos aquí todos los días tratando de que la empresa crezca, que la empresa siempre esté en la vanguardia en los productos, en la calidad. Eso es lo bonito de la empresa, que es una empresa familiar y que seguirá siendo así en el futuro. Lo felicito. De veras que este crecimiento vale la pena destacarlo. Y por eso vinimos para mostrarle a toda Colombia y el mundo cómo el liderazgo y el talento caribe sale adelante. Gracias, gracias Sergio. Muy amable. Una producción de Media Visión.